Bueno, aquí tenemos un programa, he puesto varias pistas, he tocado una canción y entonces este es el resultado, he tocado una canción de Elvis Presley y este es el resultado con varias pistas, he puesto también una batería Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video